Muy buenas a todos, bienvenidas a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP Bueno, tenemos noticias muy importantes para Ripple porque va a haber una reunión de conciliación entre Ripple y la SEC según lo último que ha ordenado la jueza, ahora después os voy a dar todos los detalles porque vamos a tener esa conciliación de entre 6 a 8 semanas, o sea que aún no tenemos la disputa finalmente cerrada y ahora después os voy a estar comentando todos los detalles acerca de ese ordenamiento para que haya una conciliación entre las dos partes mientras tanto vemos como el precio del token sigue laterilizando en los 74 centavos de hecho ahora mismo estamos en una ligera recuperación del 1% mientras que el resto del mercado sigue estando en color rojo y lo tenemos muy cerquita de los 75 centavos muy importante enfocarnos en esta resistencia marcada en los 78 centavos y ahora mismo nos estamos alejando de nuestro nivel de riesgo que está ubicado en los 69 más o menos estamos un pelín más cerquita de la resistencia que del soporte por lo tanto son buenas noticias para el token de XRP y ahora mismo se ha mantenido en este canal porque ha habido corrección debido a que los inversores han tomado ganancias pero aparte la posible apelación por parte de la SEC es lo que ha hecho que el precio se mantenga en este canal ahora mismo de consolidación volumen en las últimas 24 horas pues bueno ha habido entradas pero realmente ha habido más salida justamente en esta vela aunque luego la amplitud no se ha notado muchísimo pero aquí fijaros como en las últimas velas de color verde tenemos una amplitud muy pequeña y por lo tanto el precio tampoco tiene grandes fluctuaciones tienen muy poca recuperación pero bueno al fin y al cabo viene bien que estemos en este momento consolidándonos cerquita de los 75 y intentar romper esa barrera en los 78 centavos así que nada chicos como siempre os voy a recomendar Bitbubble donde podéis comprar el token de XRP y hasta un total de 194 criptomonedas Bitbubble sin intercambio holandés con sede en Ámsterdam regulado y seguro abajo en la descripción de este vídeo os estaré dejando el link de registro y también en el primer comentario fijado ahora bien fijaros conmigo en la siguiente noticia la corte ordena a Ripple y a la SEC que seleccionen tres fechas para una posible conferencia de conciliación bueno la jueza Annalisa Torres ha pasado o ha traspasado por así decirlo el caso a la siguiente jueza Sara Knitburn dice con respecto a un acuerdo del caso entre el SEC versus Ripple y bueno pues la jueza Knitburn lo que ha dicho es darnos una orden de conciliación entre las dos partes y la tardanza o el tiempo que va a tardar más bien en tener lugar esa conferencia va a ser entre 6 y 8 semanas debido a que el calendario ahora mismo de la jueza pues está bastante completo y aquí abajo pues tenemos ese comunicado de hecho aquí lo tenemos y como digo entre 6 y 8 semanas es lo que va a tardar para darnos esa fecha bueno para que tenga lugar más bien esa conciliación fijaros dice el juez espera que las partes programen la conferencia de conciliación con al menos 6 u 8 semanas de anticipación debido al apretado calendario de la corte y aquí abajo dice la orden afirmaba que el tribunal no toleraría ninguna solicitud de último minuto para conferencias de conciliación agregó que las partes no deben esperar un aplazamiento de los plazos de litigio en respuesta a solicitudes tardías de reuniones de conciliación y bueno pues es lo que estamos viendo ahora mismo que la disputa no la tenemos realmente cerrada ojo porque ya lo hemos comentado podía apelar bueno puede apelar de todas formas ahora mismo también la SEC pero fijaros como ahora mismo estamos volviendo a cambiar un poco el rumbo de la disputa ojo sigue siendo el token de XRP declarado como no valor pero lo que están buscando es una conciliación que al fin y al cabo pues también nos puede brindar mayor seguridad o nos puede venir también bien esa conciliación entre el Ripple y la SEC porque no tendríamos problemas regulatorios de cara a corto y también a largo plazo así que vamos a ver qué fechas al final se nos concretan pero ya lo digo entre 6 y 8 semanas calculamos que máximo dos semanas para usar que para finales del mes de septiembre deberíamos ya de tener pues esa claridad del token de XRP al 100% y Ripple también bueno la siguiente noticia tiene que ver con Bitru que tiene 800 millones en XRP con el 88% de los usuarios en posiciones largas los holders de Bitru tienen actualmente en su poder 800 millones de dólares en XRP y el 88% de esos 800 millones de dólares son holders a largo plazo del token de XRP así que vemos que ahora mismo el apoyo es incondicional al token y lo que viene siendo sentimiento y la creencia de que el token va a aumentar de cara a largo plazo es creciente y de hecho pues yo también pienso lo mismo que a largo plazo el precio debería de aumentar pero sobre todo en el 2025 cuando ya entremos dentro de esos pagos transfronterizos es lo que va a hacer que el token de XRP pues pueda despegar este 2023 probablemente va a ser un año también bueno de pequeñas recuperaciones en 2024 ya deberíamos meter una marcha más y en 2025 es cuando tendría que romper el mercado XRP y también ojo con el otro token que es XLM de Stellar que también tiene mucho que decirnos pero bueno, esperemos a ver qué pasa con el token de XRP que ahora mismo, como digo necesitamos la claridad al 100% en esta disputa entre Ripple vs SEC así que nada chicos espero que os haya gustado si os haya gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo